Hoy nos visita en el estudio Andrés Croxatoman. ¿Quieres saber qué tal está? Quédate, va a estar bien bueno. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Y bueno, hoy nos acompaña esta polémica fragancia de Andrés Croxatoman, del compañero reseñador Andrés. Y bueno, le quiero dar las gracias a mi amigo César Alaniz. Él fue el que me mandó la botella. Su botella es de él, quiero aclarar. Y pues bueno, vamos a comenzar con la reseña, si lo queremos ver así, de esta fragancia. Pero antes que nada, quiero hacer algunas precisiones. En primer lugar, yo no tenía pensado hacer la reseña de esta fragancia. Simplemente fueron ustedes los que me estuvieron insistiendo, mandando mensajes, que hiciera yo la reseña, que querían saber mi opinión. Y finalmente, yo a quien le debo todo esto es a ustedes. Gracias a ustedes, este canal ha crecido. Este creador de contenido que soy yo, pues está aquí frente a la cámara. Gracias a ustedes. Yo no le tengo deuda con nadie, ni me importa quedar bien con nadie. Simplemente estoy aquí para dar mi opinión. Y es importante hacer este tipo de señalamientos, porque bueno, esta fragancia se ha visto envuelta en un montón de cosas que la verdad yo ni me quería inmiscuir. Pero bueno, ya estoy aquí para dar mi opinión. Algo que me interesa recalcar, y eso es muy importante para mí, es que este contenido que yo creo siempre se ha guiado por su profesionalismo. ¿Y qué es profesionalismo? ¿Qué es ser profesional? Bueno, el profesionalismo involucra tres cosas. Número uno, pues que sepas de qué estás hablando. Número dos, la honestidad. Eso es fundamental. Y número tres, es el respeto hacia los demás. Si tú puedes dar tu opinión, y puedes ser muy crítico, pero si en ese proceso faltas al respeto a las personas, pues entonces ya se acabó el profesionalismo. Hasta ahí llegó tu profesionalismo. Y en este contenido que yo estoy creando, siempre he tenido muy claro que el profesionalismo tiene que ir por delante. Eso quiere decir que les voy a dar mi honesta opinión crítica, porque así tiene que ser. Sin embargo, con todo respeto. Bueno, y aclarado el punto, pues vamos a darle a los esprayazos, como a mí me gusta, fuerte. Aquí que se sienta. Para empezar, déjame decirte que el aroma de salida es riquísimo. Podemos encontrar aquí notas verdes, cítricas. Parece ser que tiene algo de ginebra. Sí se siente ahí como que un toquecito alcohólico, vainilla, madera de yak. Es una fragancia muy rica en ese aspecto. De hecho, cuando te la pones, esa salida es tan fresca. Yo la siento súper fresca. Que es así como si estuvieras en la playa y sales de la playa y te das un regaderazo. Con estas regaderas que tienen afuera de los hoteles en la playa, donde sale así el chorro de agua súper frío. Y ese choque del frío con el calor del ambiente. O sea, una cosa riquísima. Como si tuvieras un cóctel fresco en la mano. Una cosa deliciosa. El musgo también se siente ahí musgoso. Esta es una cosa muy, muy rica. Ahora, si me preguntas, ¿es un aroma único? Déjame decirte que es difícil ya en la perfumería crear el hilo negro. Algo que nunca jamás nadie haya olido. Y la verdad es que no. O sea, no huele exactamente igual a algo que yo ya haya olido antes. Pero sí huele similar a ciertas otras fragancias que tienen componentes similares. Inclusive, esta composición también contiene neroli. Ese neroli se siente y se siente muy similar a otras fragancias que lo contienen. Entonces, en ese aspecto, pues yo no puedo decir que es una fragancia única en el mundo. He olido cosas similares. No iguales, pero sí similares. Y eso hay que decirlo porque así es. Sin embargo, el aroma a mí realmente me gustó bastante. Fíjate que todos los días yo subo un video acerca de mi fragancia del día. Esta fue mi fragancia del día la semana pasada. Y eso me sirvió para saber más o menos qué querían ustedes saber acerca de esta fragancia. Eso sí, quiero hacer la aclaración de que este es el único video que voy a hacer acerca de esta fragancia. No se preocupen, no va a haber la de ahora sí ya la probé bien, ahora sí ya la entiendo, ahora sí ya no. O sea, nada más una y nada más. No creo que sea necesario hacer muchas más reseñas o decir más de esta fragancia de la que tanto se ha dicho. Es por eso que no voy a entrar en temas como la caja y la tapa y todo eso. Cosas que ya sabemos, ¿no? Ya lo tenemos por entendido. Una de las preguntas que más me hicieron, porque en ese video que yo hice mencioné que me puse 15 sprites de esta fragancia. Me dijeron, bueno, ¿no crees que fue demasiado? La verdad es que no. Yo me sentí muy cómodo con 15 sprites. Inclusive nunca llegué a sentir una saturación como con otras fragancias que te pones a lo mejor un poquito, hasta un poquito menos. Y ya sientes que te abruma, te duele la cabeza. No, para mí estuvo muy bien. Así fueron 15 sprites. En otros días estuve utilizando 10 sprites, haciendo pruebas para más o menos ir viendo, conociendo la fragancia. De entrada sí me aventé muchos sprites por la siguiente razón. Porque es una fragancia muy fresca, muy ligera, que en mi experiencia, pues la verdad a mí me gusta usar estas fragancias frescas pues con todo. No creo que sea una fragancia versátil. Digo, ahorita estamos en invierno, la verdad es que no. Ya la estoy probando en invierno y no. O sea, para el invierno yo prefiero otro tipo de fragancias un poco más especiadas, más pesadas, más fuertes. Esta sí la siento muy ligera. Entonces, pues la verdad sí fui muy generoso con el spray. O sea, 15 sprayazos. Y bueno, esta es mi experiencia con la duración. El tema de la duración ha sido muy controversial. Porque hay personas que dicen que les dura muy poco. Hay personas que afirman que les dura 12 horas. Entonces, yo quería probarla de diferentes formas, de diferentes maneras para ver cómo se comportaba conmigo. Mi experiencia haciendo videos de fragancias y utilizando fragancias me ha dicho que no dura igual una fragancia en todas las personas. Inclusive el aroma puede variar dependiendo de la persona. No en todos nos huele igual. No a todos nos fija igual. En mi piel esta fragancia me duró alrededor de 3 horas. Así tal cual. Las primeras 2 horas proyectando muy fuerte. Y después se empezaba a apagar, 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 apagar. Hasta que, bueno, para percibirlas sí tenía que pegar mucho la nariz a mi cuerpo. Bueno, en este caso, pues también me sprayé en los brazos. De plano tenía yo que pegar mi nariz a las 3 horas para poder captar el aroma. Inclusive estuve preguntando a la gente de a mi alrededor si la alcanzaban a percibir. La respuesta siempre fue negativa. Lo que sí era positivo era el aroma. Cuando todavía estaba oliendo, esta cosa le encantó a la gente. O sea, huele muy bien. Huele muy rico. En el aroma no tengo ninguna observación más que hacer. Simplemente huele delicioso. Eso te lo puedo asegurar. Ahora, como yo vi esa baja duración en mi piel, dije, bueno, ¿qué puedo hacer para a lo mejor tratar de incrementarla un poco? La primera vez que hice la prueba de la duración, salí de bañarme, me la puse en piel. Ya que había secado y todo, me vestí. Y bueno, hice mis actividades. La otra prueba que hice fue ponerme la fragancia en piel. Y ya una vez que la tuve en piel, inmediatamente vestirme. O sea, la ropa se alcanzó a empapar un poco de la fragancia. Y de esa manera pude conseguir un par de horas más de aroma. Cabe mencionar también que el aroma no es un aroma que proyecte. Proyecta las primeras dos horas. Ya después se vuelve una burbuja personal. Y bueno, todo eso hablando con los 15 sprays. Y bueno, el tercer experimento que hice fue utilizarla tanto en la piel como ya directamente en la ropa. Y utilizándola directamente en la ropa, ahí sí ya alcanzó una muy buena duración. De hecho, los dos días que la utilicé directo en la ropa, me la aplicaba y me seguía oliendo después de 6-7 horas. Seguía ese aroma aquí presente conmigo. Pero bueno, estaba yo consciente que venía o se desprendía de la ropa. Entonces, en ropa fija, muy bien. Y bueno, pues estas fueron más o menos las estrategias que yo traté de utilizar para darle un poco más de poder o de rendimiento a la fragancia. Algunos de ustedes sé que han adquirido esta fragancia. Y a lo mejor les dura tan poco como a mí. Y pues les sirve esta información para que la puedan aprovechar un poquito más. Ahora, hay gente que dice que le dura mucho. Y la verdad, yo no tengo por qué dudar de su palabra. Creo que si yo me pusiera a llamarlos mentirosos o algo, pues ahí entraría otra vez esa falta de profesionalismo. Cosa que yo quiero evitar de toda forma en este contenido que yo hago para ustedes. Entonces, si a alguien le dura mucho más, pues la verdad es que es un afortunado. Porque el aroma es fantástico. Me gustó bastante. Pero en cuanto a la duración, esa fue mi experiencia. Otra de las preguntas que me estuvieron haciendo era mi opinión acerca del precio. Bueno, el precio puede ser siempre muy subjetivo. Sobre todo cuando contratas a una persona, a un perfumista de la talla de Christian Carbonell. El cual no es nada económico. Y no es económico precisamente porque es gente de alto nivel que se dedica a crear fragancias. Y bueno, cuando lo haces de manera independiente, pues obviamente eso eleva mucho los costos. No es lo mismo una gran empresa con mucho capital que contrata a un perfumista de talla mundial para hacer una fragancia. Que obviamente tiene todo el poder económico. Cuando uno solo trata de financiar un proyecto como este. Y lo digo por experiencia. La verdad es que no es nada económico. Y puede ser que eso haya impactado en el precio de la fragancia. Sin embargo, bueno, pues tenemos también casos de fragancias muy caras. Que tampoco también tienen un pobre rendimiento. En este aspecto yo podría comentarles acerca de Tom Ford, Neroli, Portofino. Que es aún más caro que el croxato y dura menos que el croxato. Entonces, digo, en ese aspecto creo que eso es muy muy debatible. Un punto muy importante que yo no sé si Andrés o su equipo tomó en cuenta. Es que en los últimos años, los últimos dos años para acá. La comunidad de las fragancias se ha incrementado de manera exponencial. Hay grupos en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, de gente que gusta de las fragancias. Y poco a poco, cuando tenemos un consumidor informado, pues es obviamente más crítico y más exigente. Tenemos gente en la comunidad en México, en grupos de Facebook como Perfumeritos México y Entre Perfumes. Donde estas comunidades han ido creciendo y la gente que se ha integrado, obviamente son aficionados como su servidor. Pero que tenemos un gusto por las fragancias. Vamos adquiriendo nuestros perfumes y vamos haciendo un desarrollo olfativo importante. Y la gente que obviamente está incrementando sus colecciones, que está probando y que está deseosa de probar nuevos aromas, se vuelve más exigente. Yo creo que este punto es un punto muy importante que desde mi perspectiva no se tomó en cuenta. Y pues bueno, es importante acercarse a la comunidad, interactuar en los grupos, contestar dudas, estar ahí con nuestra gente. Porque finalmente cada uno de nosotros, los que hacemos contenido, cualquiera, incluido yo mismo, no nos debemos a nadie más que ustedes. Y es muy importante escucharlos, saber lo que piensan, ustedes mismos nos van dando la guía de qué es lo que les gustaría o qué necesitan. Y es por eso que es muy importante tomarlos en cuenta y bueno, sobre todo, escucharlos. Ya para cerrar, voy a contestar la otra pregunta que me hicieron más recurrentemente y es ¿por qué no compraste la fragancia? Y bueno, no la compré porque el precio, desde mi punto de vista, a pesar de que ya comenté acerca del precio, pues se salía de lo que yo usualmente gasto en fragancias. Digo, en vez de comprar la fragancia Crocs Alto, podría comprar dos o tres perfumes más. Lo cual para mí, como consumidor, es más atractivo. Lo digo, finalmente, como consumidor, porque también soy un consumidor de fragancias. Es obvio, ¿no? Entonces, si de repente mi presupuesto me dicta que puedo comprar solamente una, pudiendo comprar tres, pues el presupuesto me va a decir, ¿no? La mente, pues mejor llévate tres o dos en vez de una. Entonces, probablemente si el precio hubiera estado a la mitad de lo que costó, pues sí, hubiera yo comprado una pieza, honestamente. Pero más que nada, ese fue el motivo, el precio. Pues esa ha sido mi experiencia con la fragancia del compañero Andrés. No olvides dejarme en los comentarios cuál ha sido tu experiencia. Siempre es bien importante para mí saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, cómo viven las fragancias, cómo la disfrutan, cómo las padecen. Eso es muy importante para mí. Y si disfrutaste de esta información, pues te invito a que me regales un like y que lo compartas. Cuídate mucho, lávate bien las manos y música.